Hola a todos, bienvenidos a recetas de casa LM Lite y la receta de hoy es pan casero de centeno y esta receta os la voy a dedicar a todos vosotros ya que he tenido bastantes comentarios pidiéndome de que hiciera el pan de centeno vamos a ver como se prepara porque nos ponemos manos a la obra y antes de comenzar con la receta me gusta comentaros que con este pan hay que tener un poquito más de paciencia ya que es un pan que necesita mucho tiempo de elevado entonces vamos a preparar para hacer este pan siempre hay que preparar una masa madre y vamos a añadir 250 gramos de harina de trigo integral en un bol y 125 mililitros de agua a temperatura ambiente nada según ha salido del grifo en la que estoy utilizando en esta receta 25 gramos de levadura fresca de panadero disolvemos bien la levadura de panadero y una vez ya la tenemos bien disuelta comenzamos a ir integrando la harina porque comenzamos a amasar vamos amasando vamos mezclando así un poquito y vamos a comprobar que vamos a hacer una masa madre muy dura vais a comprobar que nos queda una masa muy dura seguimos amasando con las manos y mirad lo que os comentaba veis es una masa un bloque muy muy duro que no estamos acostumbrados a este tipo de masas entonces amasamos un poquito más y una vez ya la tenemos una vez ya veis que es muy durita que no es como estamos acostumbrados en otras masas de pan y todo eso pues cuando ya la tenemos así que hemos integrado por completo toda la harina la vamos a dejar reposar y la vamos a dejar reposar bien tapada durante dos días en la nevera por eso os digo que con este pan hay que tener un poquito de paciencia porque lleva mucho fermentado transcurrido los dos días mirad ha fermentado muy poquito pero lo que es el trabajo ya lo ha hecho porque veis que se hunde la masa pues ahora esta masa la vamos a romper en trocitos pequeñitos así como estáis viendo en la imagen así nada queda como una esponja y ahora a continuación de nuevo vamos a añadirle 12 gramos de levadura fresca de panadero y ahora a continuación vamos a añadir 450 mililitros esta vez si de agua tibia así se la añadimos y ahora lo que tenemos que hacer es disolver toda esa masa en el agua que acabamos de añadir mezclamos hasta que veamos que está totalmente disuelta la masa nada es muy fácil vamos a ver que se disuelve enseguida la masa y la levadura que acabamos de añadir y una vez este paso como quien dice ya lo tenemos mirad veis queda completamente disuelta la masa y la levadura que acabamos de añadir es el momento de añadir 650 gramos de harina decente la añadimos al bol a ver por donde la añado que lo veáis bien ah por aquí y comenzamos a amasar pero antes le vamos a añadir 10 gramos de sal o como siempre os digo sal a nuestro gusto ahora si comenzamos a amasar y lo vamos a hacer con la paleta porque este tipo de pan y este tipo de masa no lo podemos hacer con las manos porque es una masa muy pegajosa y no nos haríamos con ella entonces luego os voy a dar un pequeño truco para poder manejarla comenzamos a amasar y una vez ya vemos que nuestra harina está completamente integrada nos tiene que quedar un aspecto de masa así como os muestro ahora en la imagen mirad veis que queda húmeda jugosa pues ahora en este momento os voy a dar ese pequeño truco que os decía y el pequeño truco que es agua que nos tenemos que mojar la mano en agua para poder manipular este tipo de masa a ver me mojo un poquito la mano en el agua para poder limpiar la paleta así porque ya os digo que sin el agua os sería imposible me vuelvo a mojar un poquito más porque le voy a dar forma para bolearla así un poquito porque la tenemos que dejar reposar de nuevo ahí nada y con el agua mirad que fácil veis no se os pega en las manos se puede trabajar con ella ahí le damos forma y cuando este paso ya le tenemos la vamos a dejar reposar reposar la vamos a dejar a temperatura ambiente esta vez la vamos a dejar reposar hasta que nos duplique de volumen aproximadamente unas dos horas pero esta vez ya como os he comentado no se lleva a la nevera la tenemos que dejar reposar a temperatura ambiente mirad transcurrido el reposo de dos horas nuestra masa ya la tenemos mirad como nos ha quedado queda totalmente como una esponja impresionante y el olor es divino pues ahora a continuación vamos a volver a utilizar el pequeño truco del agua nos vamos a untar nuestra mesa de trabajo con un poquito de agua así como me estáis viendo a mi en la imagen ahí ahora añadimos nuestra masa la saco y mirad que esponjosa nos ha quedado perfecta queda luego un bocado que os voy a mostrar el corte impresionante me vuelvo a mojar las manos para darle ahora ya le vamos a dar forma a nuestro pan y no va a necesitar nada mucho amasado como estáis viendo darle un poquito de forma a enlizarla un poquito gracias al agua y la tenemos como quien dice ahí vamos colocando nuestro pan hasta dejarle a nuestro gusto y una vez ya le tenemos lo vamos a colocar en una bandeja hasta para horno que yo le he colocado una base de silicona que no tenemos base de silicona no pasa nada lo podemos cambiar perfectamente por un papel de horno un papel sulfurizado o también conocido como papel enmantecado colocamos nuestro pan en la bandeja de horno y ahora le vamos a añadir una cucharada de harina de centeno por encima vamos a espolvorearle así un poquito ¿por qué? porque vamos a darle así un toque rústico a nuestro pan y una vez ya tenemos este paso hecho le dejamos reposar durante unos 30 a 40 minutos aproximadamente 15 minutos antes de que termine el pan su reposo precalentamos el horno horno a 250 grados centígrados con calor arriba y abajo y en el mismo momento que encendemos el horno comenzamos a generar vapor metiendo un recipiente apto para horno con agua para que nos vaya dando el vapor necesario que necesita para poder hornear nuestro pan una vez ha transcurrido el tiempo de reposo nos llevamos nuestro pan al horno horno a 220 grados centígrados con calor arriba y abajo y hornearemos durante 20 minutos con vapor transcurrido los 20 minutos sacamos del horno el recipiente que teníamos con agua y seguimos horneando nuestro pan ya sin vapor durante unos 30 a 40 minutos más aproximadamente hasta dejar el pan a nuestro gusto y mirar como está después de 30 minutos más en total ha estado 50 minutos y mirar como suena que maravilla pues una vez ha salido del horno rápidamente lo tenemos que dejar enfriar encima de una rejilla le dejamos enfriar por completo y ahora os muestro como queda el corte vais a ver qué corteza más crujiente nos queda un bocado espectacular mirar impresionante y mirar cómo queda por dentro una corteza crujiente una miga esponjosa un bocado buenísimo un pan que hay que tener un poquito de paciencia con él pero te digo que merece la pena mirar qué miga voy a romper un poquito por aquí para que se vea mucho mejor porque es que no os perdéis no podéis perderos mejor dicho ningún detalle de esta miga porque queda impresionante mirar qué delicia de miga de bocado de corteza un pan impresionante me encanta el preparar tu propio pan en casa mirar qué delicia de miga buenísimo nada con estas recetas me encantan porque es que con ellas disfruto un montón nada una receta que como siempre os digo os recomiendo porque seguro que os va a encantar ahora sí os dejo con la lista de ingredientes y deciros que así la hemos presentado espero que os haya gustado os mando un beso muy grande a todos a todos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.